de la vida 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 Hola ¿Al libro que donde esta? ¿El libro de la casa? Vale, vale Se ha bien gente, se ha bien Cuidado que tengo todos los zombies aquí What the fuck Tira un mono tío Sí, tira un mono, tira un mono por favor Tira un mono y lo hacemos con la carta Tira un mono y nos vamos para allá con Sí Va, 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 va Chavales Silencio, 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 silencio Eso es La llave de invocación está en posición El otro Demsy sigue ahí, ¿no? No va a sentir nada de esto, ¿verdad? La llave de invocación usará el cuerpo del alcaide como conexión con su alma como ya lo hizo antes y a los demás que están dentro pues todo les irá a dudar Shhh What? No entiendo para qué se ha usado la llave Gente, ahora lo verás Volpe Hoy va el día Gracias El alcaide Richtofen ¿Qué significa esto? ¡Sois míos! Perra Me ha pegado con el mazo ¡Wala, chaval! ¡Wala, chaval! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡No puede ser! Las señales serán correctas Todos los caminos desembocan en nuestro juicio No hay escapatoria ¡Wala, chaval! Es difícil discutir con tu pesimismo aplastante en esto El Nicolai está loco Tiene que haber alguna forma de escapar de esta cloaca ¡Ahí va! WTF ¡Fuuuck! ¡Qué chulo! ¿Vos habéis creído que esta es vuestra cárcel? ¡Waaaah! Que podéis pagar vuestra deuda con la existencia No es una cuestión de deudas Aunque las tenéis Esto Esto Es mi condena El motivo por el que nací Y el destino por el que López Vara ¿Por qué? ¿Por qué se ha liado conmigo? ¡Hostias! Sí, porque está con un persol Es el armagedón Hay incontables planos más allá de los confines de este Demonio Tu maldad está atrapada en esta isla Como nosotros ¿Hasta que me habéis traído la llave? ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Por qué se encara conmigo? Tengo miedo La llave de invocación Bien Comienza vuestra condena eterna Sufriré ¡Qué chulo! Demasiado Que bien hecho ha hecho, chaval Para mi máquina Y mantendrán abierto el portal Para que sea Para que sean libres Al fin Desde el portal Algarza, chaval Pronto comenzaremos ¡Apagar las luces! Pues si no hay nadie ¿Eh? ¿Dónde ha ido el chino? Ah Eh, sigue habiendo una luz encendida La suya A Ritofen lo veo A Ritofen no lo veo, a Nicolai sí Acuérdate de coger la bolsa Eh, Prite, Prite Verás una bolsa cuando salgas Tienes que coger la bolsa Que son tus armas Y todas estas cosas Amigos, ateros He fracasado Cada uno está escuchando a su personaje No, no No, a ti Escucho ataqueo El chino no calla ¡Debemos matarlas! ¡Matadlas con falla! Gracias por la nación El bistec El bistec ¿Qué ahora? Polchevique Bueno, ¿y qué? ¿Ya hemos terminado? Sí Este es el final Uh Ah, está hasta la ceremonia Este es completado Pero va a volver La... La botfight, ¿que es limpiarle el váter este o qué? Nicolai, por favor, para Ay, lo que... Estás perdiendo Berrug Oh ¿Qué es eso? Oh El espíritu, un pájaro Nos ha redimido Aquí está la bolsa Wiesel ¿Dónde está la bolsa? Aquí en el suelo ¿La has pillado? No, coger el escudo Vaya, lo viene aquí Ya tiene su voz Es verdad Puedes recargarlo aquí Y ahora hay que ir corriendo al laboratorio Hay que... Sí, cuidado porque van saliendo... Hay que seguir al pajarito Cuando empiecen a salir sin parar Tiraré el caramelo, ¿vale? No, hombre, yo tiro el caramelo Cuando empiecen a salir sin parar Ay, el pajarito nos sigue Oh, Wiesel No nos guía No nos guía No nos guía Mira, mira, mira Mira el que hay aquí Shh, callaos, eh What? Shh Se ha ido ya el alcaide Se está yendo, se está yendo Ahora que nos ve Y hay que matarlo Si no, no nos abre la puerta Lo ha bloqueado Lo ha bloqueado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Puto, vamos Puto Ícaro Cuidado con el escudete, eh No nos toque demasiado Este... Hay que reventarlo ¡Lol! 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 ¿Veis? ¿Veis? Mira, pajarito ¡Veis! Guau, chaval Que pasada Y lleno de las cinemáticas todavía Mira, mira, mira Vio con los perros Que bien Ojalá hubieran hecho desde el principio Cosas así ¡Energia espectralopoda potencia! ¡Grabiota, amiga mía! Es espectacular Es espectacular Es espectacular Es espectacular Es como se lo montan, chaval Cuidado, que está aquí el mundo Qué chulo estas cinemáticas intermedias Ah, no se le puede disparar ¡Oh! Se ha vuelto enorme Si, 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 ahora que dice Hay que matarlo ¡Shh! ¡No doleras de comer! Mira, esos son ¡Delantarlo, delantarlo! ¡Delantarlo! Que nos están ayudando Esos son Sal, Billy y... Sí, el... Sí, 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 sí Guacha Shhh A ver, tengo mitad de escudo ¿Entramos de una? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Venga, guacha Entras por aquí Que se abre la puerta esta Entras, entras ya Arriba, arriba, arriba Sí, y cada uno en una luz Hay que colocarse en... Sí, no vamos Hay que colocarnos aquí Hay que colocarnos aquí Mira, yo a la izquierda del todo Yo al centro Dale, dale Mantén cuadrao, mantén cuadrao Mantén cuadrao Vamos Mantén Mantén cuadrao Ya, ya, ya Espárale, 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 espárale Espárale, espárale Espárale, espárale Espárale Coño Ahorita, ¿no? Vale, ahora Sí, sí, sí ¿Qué coño hacemos con ello? Shhh Ahora, señores, haré lo correcto Shhh Atrás, imbéciles ¿Queréis mi sangre? Tomad mi sangre Eh, no me sale, vale Me ha salido cuadrado Ahora, ahora, ahora Vuelve Hazlo ahora, hazlo ahora A ver, sí Vale, vale, vale En nombre del padre, del hijo del Espíritu Santo Podrías haber lanzado a algún mono antes Sacaros la mano del pantalón Ya, 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 ya Pero es la cinemática, tío Shhh No, ahora Berrook está haciendo lo que tiene que hacer él Ya, ya lo sé Y ahora Berrook va a hitear Hay que matar al grande, hay que matar al grande Hay que matar al grande Hay que matar al grande Estoy viendo cosas Espera Vuelve, tienes que volver a subir arriba al laboratorio, eh Tienes que subir, Berrook Tienes que subir, Berrook, sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, tienes que subir Vamos, Richtofen, primi Me sigue a mí, ¿qué le pasa? Sube, 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 Berrook Sube, 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 rápido Sube, que morimos Sube, sube, sube Sube, sube Arriba, no, arriba, por favor Rápido, rápido, rápido ¿Cómo? Sube, abre la puerta Sube, abre la puerta Dispara la piedra Dispara, dispara 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 al 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 grande Al grande Ahí está Sube, abre Silencio, silencio, silencio ¿Qué coño? ¿Por qué la frío? Tírate la grasa, ¿no? Sube, 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 sube Oíd como cantan los espíritus Al fin libres este plano No es maravilloso Entonces hemos ganado Me aliviaría enormemente que fuera así No tengo prisa por enjaular mi alma mortal No será necesario, Nicolai El futuro ha cambiado ¿El Cronorium? Lee Conoce tu verdadera vocación Haz de conservar tu alma Te hará falta para derrotar al Dr. Monty ¿Quién? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tío! ¡A ver si! ¡Va aquí! ¡Perro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Va aquí! ¡Margot! ¿Qué... ¿Qué he hecho? ¡Ah! ¡Ah! Creí que... ibas a dejar... que me muriera de sangrado ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué triste! El ciclo se ha roto, Herr Doctor Así pues, las pólizas de seguros no son necesarias. Ojalá pudiera decirte que lo siento, Edvard. Pero no es verdad. No. Tú puedes ayudarme. Eres doctor. Un momento. Es que no sabes quién soy. He sido testigo de milagros y desgracias. Dimensiones, nacer y morir. Sigo un camino que nadie más puede tomar. ¡No! Yo quiero ser yo. El que ha hecho todo el trabajo. Quería seguir adelante. Este yo, este yo, yo era el mejor. Ni siquiera recordarás. Recortarás. Wow, chavales. Que bonito. A ver, voy a volver a... Que bonito, chavales. Increíble. Quiero escucharla también en inglés porque seguro que le ponen un poco más de emoción que en español. Sí, sí. O sea, yo que la he escuchado en inglés, con subtítulos, le ponen más emociones. Sí, sí. Es brutal. What the fuck? Wow, chavales. Wow, cuando confirma que el malote es... Sí, sí, sí. Eso me ha impresionado. O sea, realmente... Es verdad, es que soy como el otro Rizofen. No me ha importado que haya muerto. O sea, no sé. Sí que es verdad que se nota ahí un poco triste, pero... No sé. Quiero ir a por Monty. Wow. Wow, chavales. Darle like a esto. ¿Te has divertido en esta partida? Sí. Añadir vídeos favoritos. Dios. Sí, wow, chavales. ¿Qué? O sea... Increíble, eh. Y murió.